Muy buenas tardes. Yo sé que me que me van correteando, subo un paquetito o dos y me desaparezco. Miren, voy a poner un paquete de semillas, las cinco son semillas y todavía se van a ir cinco por cien. Este, vean la preciosura de matas, lo que tanto les he dicho. Nuevo, vean la hoja, vean la hoja, preciosa hoja. Entonces, todas, 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 miren desde la espina, porque ya llegará el tiempo que, el día que tenga tiempo de hacerles la comparación de lo que tenemos pendiente. Este, aquí está otra. Entonces, esta es nieta de la unicornio. Y esta, no, no tiene. Esta también, nieta de, ah no, sí, nieta de la unicornio. Y esta, Amelia, esta no tiene ID. Cinco por cien más gastos de envío. Pura semilla. Y esta, ¿qué pasa?